¿Qué tal amigos del programa de Elizabeth Casey? Espero que la estén pasando muy bien. Llegó el verano, llegó la temporada de las parrilladas con algunos trucos para las comidas a la parrilla que a diferencia de las fritas, además de ser súper ricas son una gran alternativa para priorizar la salud del corazón. Con nosotros se encuentra el ganador del premio Emmy y chef de Univision, Jesús Díaz, alias Chef Jesus que nos va a contar por qué hay que comer conscientemente inspirar a los demás a que tomen sabias decisiones y se sorprenderían al saber cómo pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia en la dieta y salud de sus familias. Bienvenido Chef Jesus, un placer tenerte acá. Gracias, el placer es mío, gracias por la invitación. No, el placer es mío. Bueno, para empezar, siendo chef, ¿sabes de primera mano la importancia de seguir una dieta balanceada? Hace unos años perdiste a una persona muy querida y cercana para vos. ¿Nos podés contar cómo este suceso por el que has pasado te trajo aquí a donde estás ahora y cómo impactó la forma en la que cocinas para tu familia? Claro que sí, sí, mira, yo creo que nos pusimos un poco más conscientes a nivel familiar hace unos cuantos años cuando a mi mamá la diagnostican con problemas del corazón y el colesterol, entre otras cosas. Allí nosotros tuvimos que cambiar nuestros hábitos de alimentación, era la mejor forma de apoyar en ese proceso y por eso estoy acá, porque hay que también regar esa voz de la alimentación consciente, escogiendo tus alimentos correctamente, ingredientes que te beneficien a la hora de cocinar y de comer. Así que ojalá que esta historia también les funcione a otras familias y a otras personas. Me parece súper importante y valorable, ¿no? Para que mucha gente también tome conciencia de que hay que comer conscientemente. Bueno, sabemos que en Estados Unidos a la comunidad hispana se la conoce por sus riquísimos platos. ¿De qué manera podemos priorizar nuestra salud del corazón y mantener esos sabores que tanto nos gustan, ¿no? ¿Algún consejo que tengas para compartirnos? Seguro, seguro. Un consejo y un par de platos también, hay que preparar para que vean. Hay una ideología, un mito ahí de que la comida latina es muy grasosa, no muy saludable, que todo es fritura, pero ya sabemos que hay formas de hacer comida deliciosa y auténtica en nuestro país como nos gusta, sin quizás poner en sacrificio esos sabores que nos encantan, ¿no? Una de las cosas es escoger bien los ingredientes, como te mencionaba, ingredientes que sean libres de colesterol, que no nos hagan daño. Y entre esas opciones está el aceite de maíz mazola, que yo estoy usando ya desde hace bastante tiempo, que recientemente además también recibió oficialmente un certificado con el sello de HeartCheck, que es por la Asociación Americana del Corazón, y que nos beneficia a todos a la hora de escoger esos ingredientes. Cuando vemos ese sello ya sabemos que quizás es la opción correcta, ¿no? Y la mejor de todas. Entre las opciones que hice fue un pollo peruano también, utilizando muchas especies, chiles con el aceite, utilizando orégano, un poquito de paprika, comino, hicimos también una salsa a base de yogur griego con cilantro y limón. El otro plato fueron unos elotes callejeros, que son bastante conocidos en México. Esto se hace ahí en la parrilla también, con temperatura muy alta, para que cojas esa marca de la parrilla y que queden bien crujientes. Y después le echas una crema blanca mexicana con queso cotija, que también es muy popular allá en México, y perejil. Son dos platos perfectos para utilizar un aceite como el aceite de maíz mazola. La verdad que se ve delicioso eso que nos mostrás. Y ahora hablando sobre el aceite, algo que mucha gente quizás no sepa es que el aceite puede afectar al sabor de nuestros alimentos, ¿verdad? Sí, sí, y mucho. Pudiera afectarlo mucho, porque siempre hablamos de un aftertaste, ¿no? Que es ese saborcito que te queda en la boca, sea cocinando en la casa o en la calle, uno a veces le queda con un sabor después de lo que has probado. Y eso viene quizás del aceite. El aceite de maíz mazola tiene un sabor muy neutral. En el caso del pollo no me cambió ninguno de los perfiles de sabor. Hice mi marinado, cocinamos y mantienes esos sabores allí que quieres disfrutar de las especies, de los pimientos. Y además es muy versátil. Es un aceite que puedes utilizar para saltear, para la parrilla, para hornear. Así que sí, es una gran decisión. Y sobre el término punto humo, ¿nos puedes explicar qué es el significado, ¿no? ¿Qué quiere decir punto humo? Sí, importante ese significado, el punto humo. Es cuando el aceite se te quema, ¿no? Básicamente, cuando llega a ese punto en que se quema y te empieza a cambiar el sabor también de la comida, como comentábamos ahorita, el punto de humo del aceite de maíz más sola es a los 450 grados. Es cuando empieza quizás a quemarse o llega al punto de humo. Y en otros aceites, como aceite de oliva, y otros empieza ese punto de humo a los 325 grados. Son quizás menos de 100 grados que te da un aceite u otro a la hora de cocinar. Yo ahora que hice los elotes necesitaba mucho calor para hacer esas marcas de la parrilla y no tuve ningún tipo de problema. Nunca pensé en que se me quemara el aceite, pero con otros sí puede llegar a eso. Muchas gracias, Jesús. ¿Dónde podemos obtener más información sobre todo esto que nos comentás? Pueden visitar la página mazola.com, diagonal ES. Ahí van a encontrar muchas otras opciones, buenas recetas, entre ellas varias para la parrilla, como estas dos. Perfecto. Muchas gracias. Un placer tenerte acá, Jesús. Gracias. A ti. Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Chao. Chao.